Recibe el ex hombre de Independiente, tocó y va, atención, se viene a ver, a ver si descarga dentro Julián, 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 Messi, 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 gol, 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 gol! Gol! ¡Gol, Argentino! ¡Sí, Argentino! ¡Gol! ¡Sí, sí, Argentino! ¡Gol, Argentino! ¡Golazo, golazo, Argentino! ¡Messi! ¡Messi otra vez! ¡Ego, Messi! Lo tuvo Julián, lo esperó, se la dio a Leo. ¡Toma, capitana! ¡Toma, Leo! ¡Segui marcando el camino! ¡Segui marcando la historia, Messi! ¡2 a 0! Precisión en velocidad para Argentina, pero además esa inteligencia, esa frialdad para pensar bien la resolución de cada jugada y claro, esta bestia, este genio que no se va a equivocar frente al arco. El pase de Italia Fico para Julián Álvarez, está habilitado. Enzo Fernández, en la misma línea para mí, es el que recibe ese pase de Italia Fico. Lo va a buscar a Julián y Julián la deja pasar, lo ve venir a Messi, mejor ubicado. Se la cede a esta bestia, a este genio que otra vez de primera no necesita ni siquiera acomodar, apenas pensar, ya sabe dónde la va a poner. Y Argentina, con su velocidad, con su inteligencia y con su solidaridad, mirá, apenas la toca. Es un pase casi sin tocar la pelota y la definición de la bestia. Gallese se estira, casi la toca, pero es el 2 a 0 de la selección nacional que está otra vez dando cátedra de fútbol. Algunos componentes tiene esta jugada de aquella que marcó el 1 a 0 de la Argentina, sobre todo quien la finaliza y la forma que lo hace con la precisión que ejecuta.